Sobre nuestro modelo hemos realizado un splash slide pixel. Es la unión de dos técnicas distintas. Por un lado, splash slide, que es una zona del cabello que aclamos. Puede ser sobre la parte del freguillo o sobre los lados. Y la unión con el pixel es a base de cuadraditos, los dibujos. La primera acción que tenemos que realizar para este trabajo es decolorar cuadraditos ligeramente descuadrados para que el efecto se pueda notar con el viento. El primer paso es coger nuestras finas y vamos dibujando los cuadraditos. Cada vez tapamos con papel de plástico para poder observar el calor, que el cabello se va aclarando más rápido. Y al mismo tiempo para proteger cada capa que super postillamos. El producto de decoloración que hemos utilizado se llama Gualforpos. Nos permite un aclarado rápido en poco tiempo. El segundo paso es de aplicar pigmentos puros sobre la zona que hemos decolorado. Vamos a trabajarlo con Ink Works de Paul Mitchell. Podemos realizar nuestro propio color mezclando los dos productos. El resultado nos da una zona aclarada y cuando pasamos el secador con la fuerza del viento se nota el efecto pixel. El efecto pixel salió hace más o menos dos años. Fue reservado al principio en los desfiles de alta costura. Poquito a poquito lo que se lleva en las pasarelas baja en la calle. Por eso estamos buscando un efecto más suave, más fácil de llevar día a día, teniendo un efecto sobre el cabello ligeramente distinto de lo que se practica día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!